Quizás solo busque la verdad Ya quiero Para salvar Solo en Xbox One Mi primer día fue muy intenso y muy emocionante Me permitieron independizarme y poder cumplir mis sueños, mis expectativas Antes llamabas porque me caso, estoy embarazada y ahora es porque tengo trabajo Yo le vine y me dice que ya no se lo he puesto, yo no me lo he quedado Yo soy empleo de BBVA, apoya a las pymes y autónomos que contraten a un desempleado Y ya son más de 3.000 los que han vuelto a vivir un primer día de trabajo Ese es nuestro compromiso, trabajar con un futuro mejor para las personas BBVA, adelante Mediomar Black Friday, adelante de tus contrasteridad Portar y las de 15 pulgadas por solo 299 euros Y también Microsoft Surveys de 64 gigas por solo 249 euros Mediomar, yo no soy tonto Con un millón de euros en premios Vuelvesco, el mayor campeonato nacional de Poker Online Participa gratis Así es como se siente Tú puedes ganarlo Somos Poker El cine y las series de Canal Plus van donde quieras y cuando quieras por 15 euros Oye ¡Oh! Pisa el atelerador con Mario Kart 7 y gana la carrera más loca a tus amigos Que a veces la verdad no, como uno Mario y compañía dan mucho juego en Nintendo 3DS y la nueva Nintendo 2DS. Qué sucio. Aquí... No sé muy bien qué hace Gary. Gary se tira todo lo que se mueve. Igual que Scott, pero Scott limpia. Scott es el que limpia. Tengo un trastorno obsesivo compulsivo. Lo limpio todo, así que lo que en esta casa era una pesadilla para mí. No puedo creer que sea la última vez que nos despertamos aquí. Sí, es una putada. En serio, me asusta porque odio el desaludamiento. Desde que Scott está en la casa no he levantado un dedo, ni limpia la taza, ni un volumenada. Quiero que esté limpio, no como esos desordenadores. Así que limpio. Por nuestra cita doble juntas. Parezco más la hermana mayor de Charlotte. Ah, pateo. No sé si debería ser al rey, porque ella es mayor que yo. No sé cuántas citas hay que tener antes de que empiecen los preliminares o el sexo. Yo creo que dos. Al menos dos. Creo que Collie hace como si lo supiese todo. Pero se inventa reglas nuevas para cada cosa. No se la chupamos en la primera cita. Sí, vale. Y no nos los tiramos. Ni de coña. El libro de Collie de los consejos que nadie conoce y no te gustaría recibir de tu madre. ¿Qué pasa si quiero que me haga un dedo? Sí. Pero no encuentro un sitio. Siempre hay un sitio para que te haga un dedo. Es verdad. El perfil parece que tú estás mano pequeña de la casa. Está bien. Los chicos se meten conmigo. Me gastan bromas. Idiota. No, no tiene gracia. Te lanzan bolas de nieve y la verdad es que te ríes un montón. ¡Que te den, tío! Cuando te comportas como un capullo te pueden tirar de los calzoncillos. Una vez estaba en la cama con una tía. Llegaron y nos quitaron las sábanas. ¡Ves, María! ¡Ves, María! ¡Ves, María! Es lo típico que le...